Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí Muy buenas tardes, te dejamos las noticias más importantes del día. En noticias internacionales, un bombardeo ruso dejó al menos 17 muertos y decenas de heridos este miércoles en Chernikov, en Ucrania. Un ataque que según el presidente Zelensky se podría haber evitado si hubiera recibido suficientes defensas antiaéreas. Según las autoridades ucranianas, el bombardeo dejó más de 60 heridos, incluyendo tres niños. Además, dañó infraestructuras sociales, un centro de educación, un hospital y 16 edificios residenciales. En temas nacionales, según Tersearch, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador podría cerrar con cerca de 200.000 muertos, todos víctimas de la violencia. En el ocaso del mandato del tabasqueño, la empresa de análisis proyectó 199.766 homicidios en el país. Hasta la mitad de abril, la cifra negra del homicidio registraba 184.235 asesinatos en territorio nacional, aunque de manera paradójica, el gobierno de la 4T comenzó a disminuir la tendencia en el delito. Los números del cierre sexenal son escalofriantes. Por otro lado, fue asegurada una toma clandestina y una bodega donde se almacenaban 22.000 litros de combustible de procedencia ilícita, en un predio situado en la colonia La Alborada, perteneciente al municipio de Querétaro. En el proceso, se aseguró el hidrocarburo, que ya había sido extraído del mismo predio, de donde salió una manguera que llevaba hasta la toma clandestina en los campos del sembradío. En el ámbito estatal, luego del ataque armado hacia las integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, desmintieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, cuerpos policiales avisaron una camioneta sospechosa, por lo que se les sometió a una revisión y se les encontró en su poder diversas armas largas. Sin embargo, el colectivo desmintió dicha información, ya que aseguran que sí hubo disparos por parte de policías de métodos. En otro tema, la candidata al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Verónica Rodríguez, realizó una visita con trabajadores de la zona norte de la capital, a quienes señaló que es importante su participación el próximo 2 de junio, para poder defender sus derechos en la Cámara Alta. Indicó que hay una clara intención de Morena y del gobierno federal por meter las manos en los recursos de los mexicanos, ya que ahora quiere ir por el ahorro de los trabajadores metiéndose con las Afores. Para finalizar este miércoles, servidores de la nación denunciaron represalias mediante despidos por parte del delegado del Bienestar en San Luis Potosí, Guillermo Morales López. En conferencia de prensa, Gisela Cerroque y Adriana García denunciaron que no se le han renovado contratos en la Secretaría del Bienestar, delegación que mezcla labores oficiales con proselitismo. Señalaron que no están de acuerdo con la asignación de candidaturas en San Luis Potosí, por ello, las represalias en su contra. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí, historias que saben y saben la noticia.